Vamos a hablar de Rosario. Bueno. Porque, digo, para mí hablar de Drácula y hablar de Sibrián Campoy y hablar de Mahler es como hablar de Rosario. Claro que sí. Y tenemos al ciudadano ilustre para quien pide un aplauso. Pepe Sibrián. Muy bien. Tenemos fotos extras, pero bueno, tratamos de aplaudir lo más que podemos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Yo estoy muy, hace una semana muy conmovedora, muy esperadamente inesperada. Porque yo estaba en Ibiza este año, suena un poco sofisticado, pero estaba en Ibiza. Y un gran amigo mío, Julio Munagurria, a la noche, estábamos comiendo, un lugar divino, muy simpático. Y me llama y dice, Pepe, sentate, o estás donde estás, pedí una botella de champán. Se acaban de nombrar hoy la legislatura por unanimidad, todos los bloques, ciudadano ilustre. Claro, me... Y ahí te caíste en la arena. No, lo primero que pensé fue en mis padres, ¿no? Pensé en mis padres. La palabra ciudadano ilustre, el lustre que me dan a mí, no solamente los porteños, ustedes, el país, ¿verdad? Porque si lo sé, yo lo sentí así. Yo siempre muchas veces me quejaba, siento que no me reconoce lo suficiente, esas cosas que uno dice. Y como le dije al psiquiatra, me mataron el discurso porque ya después de esto... ¿Qué digo? Como después de esto es más el reconocimiento de ustedes, tú y yo, que hace tantos años que nos conocemos y que siempre es un placer, porque de verdad eras un niño, no sé si tenías 24, pero casi. No, no, cumplí 38 la semana pasada. Por eso, bueno, y la primera vez que vinimos acá, vos eras el primer reportaje, que me acuerdo perfectamente de algo que me dijiste y que ves el éxito que seguís teniendo. Yo también me acuerdo. Yo esa frase, no digo quién, pero comento mucho, ¿no? De lo que es quedarse en tu ciudad, de la maravillosa que es tu vida acá, esto es tu rosario. Irse a Buenos Aires, hay gente que me ha dicho, por ejemplo, actores jóvenes, chicos estudian, no, pues yo voy a ir a Buenos Aires. Sí, puede ser una ilusión, claro. Yo porque soy de Buenos Aires, he nacido allí, me he crecido, he crecido, he luchado, ¿verdad? Pero si no se te complica. Pero es que no tiene sentido, porque estas tus calles, tus aromas, tus familias, tus raíces, y mirá todo lo que se hace, no se para. Acá me llevas de producción, me llevas de un canal a otro, una nota a otra, la verdad. Inclusive tengo una nota con vos luego, pero que te pedí por favor, porque en lo demás tengo un seminario que vine a darlo con todo amor, porque verdaderamente no... En algún momento de mi vida los hacía por el placer y por una necesidad de lucha. Hoy en día la vida me da esa posibilidad de hacerlo por el placer. Y Rosario, después de lo he hecho este año, por el placer y gente fantástica y me divierto como loco y dejo la vida. Porque yo traté de explicarles a ellos que es un país donde hay muchas... Ustedes, fíjate, ustedes viven de su profesión, hay muchas posibilidades. Ahora hay que romperse el alma. Vos corres de un canal a otras cosas a otras, de una radio, ¿no? ¿Verdad? No paran, yo lo conozco más a él. Y bueno, es así. Y yo también he hecho eso, soy muy joven. Entonces luego con los años es el crédito. Y luego uno se va y es un país con poca memoria. Pero mientras tanto estás acá vigente. Y mis padres están vigentes. Y creo que están en gran medida porque estoy vivo yo. ¿Verdad? Porque al estar yo hay un recuerdo, más allá de las generaciones grandes y demás, que hace que los jóvenes también puedan, ¿no? Pero ayer en el seminario pregunté si conocían a María Rosa Gallo. A María Rosa Gallo, no sé si recordarás a María Rosa Gallo. Sí, sí, como que no. Fue la gran trágica argentina. Un chico me dijo, sí, claro, la vi en la telenovela de Andrea del Boca. Dije, qué buena fe, pobre santo, no tiene la culpa. Ella tiene la culturalización de este país. Y es que no sepan que eso es las Tebanas, Medea, que triunfó en Europa, que fue la gran dama del teatro clásico argentino. Y quizás ese sea tu rol, ¿no? Ir transmitiendo. Desde ya que sí. Creo que es una misión. Y transmitirlo. Y entonces se quedan así embobados, fascinados, escuchando mis anécdotas que vienen de generaciones de teatro. Y tratan de entender, ¿no? Claro. Lo que es la disciplina profunda. Las grandes figuras son las que llegan antes. Las que están preparadas. Esto es toda una mentira que inventan, de que hay que llegar tarde, de que hay que llegar cansado. ¿Viste? Siempre están cansados. Y hay otros que no. Y eso, o sea, Pinti no está cansado nunca. Alcón tiene 83 años y sigue matándose en el escenario. El sábado pasado festejó los 91 en el escenario y después en una fiesta acá, Hilda Bernardo. Pero claro, y sigue haciendo cosas así. Y de la mesón, bueno, hasta los 96 trabajó. Hilda Zorrilla, que está lamentablemente con algunos conflictos, sigue viendo teatros y deseando. Pero no cuando hacen gira, por ejemplo, que no paran de hacer gira porque tienen que sobrevivir. Y duermen en pueblos, duermen en hoteles de alojamiento. Y los pendejos, cuando tienen la suerte de salir a estas figuras, no, yo no hago nota, yo no voy. No todos, pero muchos lo sabés, ¿verdad? No voy, no voy, pero si imbécil, vivís de la nota. Y suficiste dos musicales y sos cigriante. Pero claro, entonces vivís de la nota. Yo vivo de vos, pero vivís de mí, ¿verdad? Porque yo no te cobro por venir, yo no cobro mis notas. Porque nunca se me ocurrió, además. No, pero además venís con onda por esto, a ver. Drácula está mañana y pasado en el círculo. Sí. Nuevamente con un éxito. Pepe está aquí dando seminarios. Esta noche hay en Cara Sicareta, es una obra tuya. Sí, de la obra mancina y maravillosa. Digo, ninguna de las obras necesitan gran publicidad porque esto es tan funcional. Digo, venís acá sentimente a hablar. Pero es el placer que estén con ustedes, que estén con la gente de Rosario. Yo amo esta ciudad y amo mi país. Y también te digo, llego a Mendoza y digo, amo esta ciudad. Necesito ciudad, entonces a mí estrenar en México, en Brasil, en España. Porque sí, en España me virtuyo porque eran españoles los actores y quería vivir la experiencia de que no tuvieran prejuicios, ni buenos ni malos. No me conocía, no tenía ni idea. Pero si no, a mí no voy a los estrenos. A mí me gusta venir a estrenar a Rosario, a Neuquén, a donde puedo ir porque tengo paricos aviones. Acá vengo en un auto, me es cómodo, a Salta, me es más difícil. Pero bueno, si yo sé que me iré en acá a Weather, si dice que va a ser buen día, entonces no tengo miedo y subo. Bueno, acá es más porque el aeropuerto no funciona. No, pero además vengo en un auto en dos minutos, es un placer. Pero es un placer. Y te sigue asombrando que alguien, como me pasó a mí, la última vez que vinieron con Drácula hace muy poco tiempo, que alguien esté en la butaca y mire así, de crédito a lo que está viendo. Sí, claro, por supuesto. Qué obra maravillosa. Bueno, perdón, me pasó a mí después de haberlo visto, pero 18 veces. Bueno, pero vos que lo has visto tantas veces, pero es impresionante la cantidad de gente que... Yo no vine, lamentablemente, porque no estaba bien y me tuve que ir a de viaje por eso. Pero en Buenos Aires salieron, donde sea, y la gente, y si es la primera vez, pero chicos de 8 años, de 14... Tu sobrina. ¿Verdad? Bueno, mi sobrina que está en un escenario... A mí me llamaba la atención ver a alguien protagonizando que casi no había nacido cuando se lo vi por primera vez. Claro, exacto. Gente que nunca vio a los Drácula de mi generación. No, por supuesto que no. Sí, que en serio se van renovando. Que lo habían soñado con hacer. Que no es crum. No, 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 claro, exacto. Esto es lo que me da más lustre. Lo otro es un reconocimiento del pueblo, porque los legisladores los elige el pueblo. O sea, quien me dio la ciudadanía ilustre, más allá de la gentileza de un diputado, Fernández, ¿verdad? Y de Cristian Retondo que lo acompañó, yo no los conocía. Es más, se los conocía. El día de la entrega de este... Un día sí estuve, porque ya me propusieron, si yo quería aceptar que ellos me propusieran. Entre 93 personas. 10 personas, entre ellos Chary García, Kar, ¿cómo se llama la mujer del comedor? La Mariotto, ¿cómo se llama? Ah, Mariotto. Perdón, perdón. Sí, ya sé. Se me fue. O sea, personajes grandísimas, ¿eh? ¿Cuál? La mujer de los comedores. Barriento. Sí, la Marietta Barriento. Perdón, Margarita. No, no, pero es un horror. No recordar, ¿no? Adarín. Son gente que ha hecho trayectoria, que tiene un sentido estar premiado. Entonces, y si te nombro a otros de antes que nombraban ese día, me decían, pero por Dios, yo estoy acá. Yo estoy acá. Yo estoy acá con vos. Cuando yo venía al teatro, me acuerdo a un café con ser, que se llamaba El Gallo Azul, que vine... El Gallo Pellegrini. Entonces, yo estaba en el cuarto, creyendo que era, pero vamos, Dios de la comida musical. No existía, no existía, no era nadie. Pero entonces, le digo, bueno, quiero ir a ver la sala. Bueno, espera, espera, ahora yo te aviso, te aviso. Me avisó nunca hasta que yo le digo, bueno, equipo, no, no venga, porque no hay una. No es que había tres, nadie. Y era lógico. Y yo sufrí muchísimo. Qué horror, qué horror. Pero eran golpes necesarios. Y así, hace los 27 años, un día competí en un gran empresario, estoy harto de fracasar y fracasar. Y me dijo, Petit, no, Pepe, vos nunca fracasaste todavía. Y habéis hecho mucho, ¿eh? Pero nunca había habido nadie. Nunca fracasaste, porque para fracasar, primero hay que tener éxito. Y eso dije, claro, es verdad, para subir hay que bajar, y para bajar hay que haber subido. Y ahora el mundo de la televisión, que yo no veo, porque de verdad, salvo programas como este, que lamentablemente en Buenos Aires hay muy pocos, porque se hace mucha mejor televisión en Buenos Aires, seguro. Vivís de una cosa que te le enseña al joven que pareciera que es una burbuja. Pero hay muchos jóvenes muy talentosos que no lo entienden así, y que luchan y que pelean, y hay espacios en nuestro país, profundos de espacios. Hay que pelearlos. Todo es difícil. ¿En el seminario hay tiempo de inscribirse todavía o ya está cerrado? Sí hay tiempo, por supuesto, hay tiempo, porque además a lo mejor les doy el sábado también, y si me quedara el domingo, les daré el domingo. ¿Te quedas o todo? Me voy el domingo, pero porque quiero ver Drácula mañana, y los que ya están más, si vienen más, porque no es un problema de plata. ¿En el círculo es? No, está en el club, sí, lo organizo en el círculo, pero esto es en el club italiano. Yo soy el seminario de 8 a 12, ya voy a agregar de 6 a 12, y mañana le voy a agregar 6 horas más, porque nadie más que se divierta que yo haciendo esto. Lo disfruto, como disfruto ver Drácula, en el círculo, con Ricardo Alonji, que se juega un huevo, con perdón de la palabra, porque trae la orquesta, trae las cosas que no se llevan a otras ciudades, salvo a Santa Fe, que se llevó, porque no se puede, porque no hay forma de pagarlo. Y escucha, se lo preguntaba a Ángel, y te lo pregunto a vos también, ¿fue fuerte cuando viste a Malercito dirigiendo? Era como mi hijo, no pensaba que yo conocía a Ángel, a la edad, Damián que dirige la orquesta, Ángel, cuando empezó conmigo, tengo 12 años más, y yo ya era de alguna manera en Pepe Sibrián, en algo, él tenía 22 años, y vendía pianos Ángel, estudiaba música mucho, y él vendía pianos, y esta actriz que hoy vas a ver en este trato de Caras y Caretas, que es un espectáculo, que recomiendo, mío, antológico, porque es un universitario que tiene unas críticas impresionantes, y sigue en Buenos Aires, pero ha venido hoy a Rosario, porque ya los son los sábados, ¿verdad? Y es maravilloso, y lo vi, ahí conocí a Ángel, ahí empezó y se formó, y ahora voy a tener el placer, luego de hacer Excalibur en enero, que se han gastado los productores, porque yo no produjo más, porque ya el dinero lo guardo para mi vejez, que lo gasten otros, Ángel entre ellos, y se han gastado fortuna, yo no te puedo contar lo que es, la obra es bellísima, porque si no da igual lo que se gasten, y en marzo, eso va a ser el placer de la vida, que es, voy a actuar, entonces, sí, ¿viste el monólogo que yo hice en el Senado de Marica? Bueno, eso es una obra, que se llama Marica, que yo escribí, para dos actores, en la relación entre Federico García Lorca, y su asesino, en lo que yo fantasé, en sus últimas horas, el decano de la Facultad de Medicina, cuando después del Senado, me invitó a que yo hiciera una lectura, porque yo soy muy apasionado, lo hago muy bien, dije, ¿qué coño? Yo no quiero que lo haga nadie, lo voy a hacer yo, entonces, en este Tartu Divino, que ahora se firma el contrato, si lo quieres tu mañana o pasado, el lunes o martes, pues entonces, lo voy a hacer yo en marzo, si va bien, va bien, y si no, ¿y con qué lo vas a hacer? ¿Solo? Solo, como Dios, solo, solo, solo yo, porque tengo ganas de hacerlo de esa manera, y si va bien Barbie, si no va bien, pues, ¿qué le voy a hacer? Ojalá vaya bien, si te van a sangrarme las ganas con que vaya bien, porque hacer teatro cuando no va bien, no me divierte igual, ¿qué crees que te diga? más ni siquiera. Si a mí me da igual dos que a mil, no, a mí no, a mí me gustan, y está bueno. ¿Qué crees que te diga? Si no, no usaría tantos anillos, me usaría menos unos chiquititos, ¿verdad? Yo estoy fascinada con tu luz. Pero no es porque esté mal, es que yo soy así, porque el chiquitito del bordero, y cuánta gente hizo, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta que haya muchos, me gusta el afecto, me gusta que me aplaudan, me gusta, me gusta que me nomen el ciudadano ilustre, me gusta que me hagas esta nota, porque creo que me la merezco, porque me he roto el alma para que me hagas esta nota. Entonces los jóvenes tienen que entender, cuando uno se rompe el alma, logra espacios. No sé si ser ciudadano ilustre, no sé si venir a tu programa tanto, pero sí se logra espacios, y eso es mágico. A mí me gustaría ir algún día a un seminario. ¿Cómo que no? ¿Pero sabes por qué pasa? Sí, porque hablo mucho, yo cuento anécdotas y cosas así. Yo voy a hacer una revista en el verano. ¿Sí? No, una de lectura, una revista de revistas. Me llamaron para hacer un monólogo y un sketch en una revista. ¿Y quién te lo escribe? No sé. Yo te lo escribo. ¿De verdad? Sí, yo te lo escribo. Yo te lo regalo, yo te regalo el monólogo. Bueno, sí. ¡Vamos! ¡Qué fuerte! No, justamente sobre el miedo. ¡Qué compromiso, Juan! ¿Por qué uno tiene que utilizar los elementos que tiene? O sea, Juan Rodolfo va a ser Merlín, Juan Rodolfo nunca habló en su vida. Entonces yo decía, ¿podrá? Porque es un personaje que habla mucho en esta obra. Acá en esta obra se habla, no se canta solamente. Se habla. Dime un machito de toca a mí ahora. Entonces, ¿cómo voy a encarar con Juan el personaje? ¿Podrá hablar? Y si no lo hubiese dicho, no podés. Y sin embargo, como él tiene humor y es un tipo maravilloso, humilde, genial, entregado, pasional, desde ese humor le inventé un personaje de Merlín con humor. ¿Verdad? Entonces a lo mejor tu monólogo tiene que ser desde el miedo de estar ahí arriba. Y ese es tu monólogo. Y a mí me da cagazo. Entonces a empezar ¿qué cagazo tengo? ¿Qué pánico tengo? ¿Para qué estoy acá? ¿Por qué estoy acá en vez de estar en mi casa viéndome en un video? Estoy acá porque me pagan mucho o porque me pagan poco. Y que a veces así... O porque es un desafío, que está bueno... Uno, por ejemplo, ahora a Georgina Barbarosa le voy a escribir un monólogo. Le voy a escribir un monólogo sobre Catalina de Rusia, que fue la emperatriz rusa. Ni en Fomanay, que la pasaba bomba. Uy, esa vecina va a estar. Entonces, además es divertida la producción y ella va a estar tan graciosa. O sea, voy a ser un personaje muy anacrónico, claro, por supuesto. Y está fascinada y yo la amo. Empezó conmigo y nunca más volvimos a trabajar juntos. Estamos en toda la vida de reencuentro. Son lindos los reencuentros, pero el recuerdo es pasado. El soñar es futuro. Soñemos y recordemos. ¿Verdad? Pero no quedarnos en ese recuerdo. ¡Bravo!